hola amigos saludos a aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo activar el modo oscuro en la aplicación de twitter y en la aplicación de twitter like de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a carter a ver todo el vídeo vamos a hacerlo primero desde la aplicación de twitter la normal de allí vamos cuando estemos dentro vamos a darle acá a las tres líneas que estamos observando de allí le damos donde dice configuración y privacidad vamos a seleccionar la opción que dice pantalla y sonido que se encuentra debajo de general entonces acá donde dice mostrar debajo de mostrar dice modo oscuro le vamos a dar entonces vamos a seleccionar esta opción que tengo seleccionada la que dice activado como estamos viendo se colocó en modo oscuro acá en la parte de abajo lo pueden colocar como noche clara noche oscura es decir la noche clara un poco más claro en el modo oscuro y la noche oscura por supuesto es más cura entonces de esa manera estaríamos cambiando o activando el modo oscuro en la aplicación de twitter y en la de twitter like pues le damos acá la aplicación de twitter like y nos vamos a ubicar acá en la parte superior izquierda al lado de inicio no aparece nuestra imagen de perfil le vamos a dar allí nos va a aparecer varias opciones le vamos a dar donde dice configuración y privacidad entonces le vamos a dar donde dice accesibilidad pantalla e idiomas entonces de allí le damos dice pantalla acá vamos para abajo y le damos donde dice noche clara noche oscura la que ustedes desean y de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos activando el modo oscuro en la aplicación de twitter like y en la de twitter bueno mi amiga espero que les haya servido este vídeo por favor le pido algo de tu corazón apóyame con un me gusta compártelo con tus amigos tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego y y y y